Gracias. Estamos intentando salir al aire. Vamos a intentar una vez más, si el señor nos lo permite, poder transmitir al aire el programa que estamos teniendo. Vamos a ver si logramos subir transmisión. El canto tenía copyright, lo que nos crea algún tipo de conflicto. Vamos a ver si logramos ahora. Gracias. 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 Ahí está. Gracias a Dios. Quiero contarles que aquellos que ya van a entrar, ¿verdad? Al Top Chat, ¿verdad? Queremos contarles y les vamos a contar después que hay algún problema con YouTube. Seguramente alguna licencia. Y queremos agradecer a Dios que podemos reunirnos una vez más. Está bien. Vamos a orar. Parece que el canto que colocamos de las mímicas tiene copyright para lanzarlo por YouTube. Está bien. Y eso nos está creando algún tipo de conflicto en la transmisión. Pero ya estamos al aire. Estamos saliendo de nuevo. Y queremos agradecer por la presencia de cada uno de ustedes. ¿Les parece bien que comencemos con una oración? Queremos agradecer ya a los que están conectados. Mi hermana Irina Galleguillo está con nosotros. Sí, ocho más conectados. Repetimos una vez más. Seguramente uno de los cantos tenía copyright, lo que nos mandó para afuera en YouTube. Pero ya estamos una vez más conectados, ¿verdad? Para una vez más tener una palabra de oración y comenzar con el programa de niños en esta tarde. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que el Señor los bendiga. Buen Dios, Padre, que estás en los cielos. Queremos agradecer por estar reunidos una vez más. Cuando ya las sombras, Señor, empiezan a caer sobre la ciudad. Cuando muchas veces ya queremos descansar, queremos estar reunidos, Señor, para aprender de ti a través de los temas de Semana Santa. Acompáñanos con tu paz, con tu bendición. Quédate con cada uno de nosotros y que no haya nada ni nadie que nos pueda impedir estar en comunión contigo a través de tu palabra. Acompáñanos, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén, Señor. Queremos agradecer a los que están conectados desde ya. Estamos aquí conectados. Tenemos ya algunas personas conectadas, ¿verdad? Y Blanji, te damos un saludo cordial. Ahí nos está saludando a través de YouTube. Y queremos agradecer, ¿verdad? Y queremos agradecer, ¿verdad? Por estar conectados con nosotros. Y mira, aquí vamos a ir de lleno a lo que nos convoca. Y aquí hay un video muy hermoso. Y a ver si... Este, ¿verdad? Y vamos a ver ahora el espacio de los niños, ¿verdad? Que va a durar unos 15 a 20 minutos. Restaurados en Cristo en un programa especial dirigido a los más pequeñitos. Con ustedes, Restaurados en Cristo. Hola. ¿Han llegado? Oigan, ¿hay alguien ahí? Oye. ¿Alguien por ahí? ¿Dónde están todos? Es que aún no comenzó. Debe de haber alguien aquí. No es posible. Ha llegado ya la hora. Oye. ¿Hay alguien ahí? Oye. Vamos a ver qué hora es. Ha. Está explicado. Es aún muy temprano. Seguro que hay alguien ahí. Pero bueno, vamos a aguardar entonces. Mamá, ¿me ayudas a encontrar a mí? ¡Ya está! ¡Chao, mamá! ¡Chao, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Vamos, hija! ¡Vamos! ¡Ya es hora, cariño! ¡Me había olvidado una cosa! ¿Serio? ¿Y lo encontraste? ¡Aquí sí! Pero ahora vamos, porque hoy es el primer día, tenemos muchas cosas que hacer, pero será muy divertido e interesante. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¡Qué bueno que ustedes están aquí hoy! Y miren quién está aquí a mi lado. Se la quiero presentar. Esta es mi hija, Ana Clara, y ella tiene algo genial que contarles. ¡Sí! Sabía que aquí vamos a aprender cosas increíbles. ¡Muy bien, Ana Clara! ¡Va a ser genial! Pero, ¿no crees que estás olvidándote algo, Ana? Creo que de nuestros amigos me estoy olvidando. De hecho, ¿crees que van a venir? Ya debían haber llegado. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasará, Ana? Pero creo que están a punto de llegar. ¡Mire! ¡Ahí están! ¡Llegaron! ¡Hola, profesor! ¡Hola! ¡Muy bienvenido, Beto! ¡Hola, Sofí! ¿Todo va bien? ¡Muy bien! ¿Pero dónde está Lucas? Está viniendo. No tarda. ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Mmm! ¡Este es Lucas! Ahorita llegará Lucas. ¿Vamos a comenzar, entonces? ¿Comencemos? ¡Espera, mamá! ¡Espera! ¿Cómo es que me iba a olvidar de eso? ¡Chicos! ¡Les quiero presentar a alguien muy, pero muy especial! ¡A todos ustedes! ¡El profesor Musi-calis! Musi... ¿Qué cosa? ¡Musicalis, Beto! Sí, profesor Musi-calis. Pero él dijo que llegaría tempranito. Y, de hecho, no está en la sala. Pero debe de estar muy cerca. Vamos a hacer una cosa, Sofía. Hagamos lo siguiente. Vamos a llamar su nombre bien fuerte. Él nos va a escuchar, ¿de acuerdo? ¿Preparados? Un... Dos... Tres... ¡Profesor! Mis oídos son sensibles. Por las barpas del maestro. Profesor Musi-calis, ¡cuánto tiempo! Hola, profesor Ariane. Yo estaba deseando volver a oír sus composiciones. Gracias, profesor Ariane. ¡Hola, niños! Profesor Ariane, confieso que también sentía falta de usted de oír sus historias y de cantar con ustedes. Vaya, será genial cantar con este grupo. Y se los quiero presentar. Este aquí es nuestro amigo Beto. Esta es nuestra amiga Sofía. Y esta aquí es Ana Clara. Además, tenemos otro amigo que aún no llegó. Se llama Lucas. ¡Ah! Estoy bien, estoy bien. Este es Lucas. ¿Lo ve, profesor Musi-calis? Este es Lucas. Este es Lucas. Este es Lucas. ¡Listo! ¡Qué bueno que has llegado, Lucas! Pensé que no ibas a venir. Yo también pensé que no iba a venir. ¿En serio? Bueno, chicos, acabé durmiendo un poquito de más. Pero estoy aquí. Bien. Ahora ya estamos listos. Podemos comenzar, ¿verdad? Sí, profe Ariane. ¿Pero qué tal si antes agradecemos a Dios? ¡Excelente! Pero no podemos comenzar sin antes hablar con nuestro amigo Jesús. Hagamos lo siguiente. Cierra los ojos. Piensa en Jesús para orar. Tú también. Cierra tus ojos para orar. ¿De acuerdo? Querido Dios y poderoso Padre, gracias porque estamos empezando esta semana tan especial. Que puedas bendecir a todos aquí. Quédate con nosotros todos los momentos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Amén! Muy bien, muchachos. ¿Qué les parece si aprendemos una canción nueva hoy? Así que canta conmigo. Amén. Amén. Yo soy una obra de arte planeada en cada detalle Dios me hizo con tanto amor A su imagen me formó Yo soy una obra de arte planeada en cada detalle Dios me hizo con tanto amor A su imagen me formó Mas tú sabes que el mal ha intentado siempre destruir La belleza y perfección que Dios creó en mí Restaurado en el amor de Cristo estoy Curado ya no quiero estar más Lastimado si por ello puedo ser Transformado Restaurado en el amor de Cristo estoy Curado ya no quiero estar más Lastimado si por ello puedo ser Transformado Yo soy una obra de arte planeada en cada detalle Dios me hizo con tanto amor A su imagen me formó Mas tú sabes que el mal lo ha intentado pero no venció Fui herido lastimado pero en la cruz Jesús triunfó Y fui restaurado Y fui restaurado Restaurado en el amor de Cristo estoy Curado ya no quiero estar más Lastimado si por ello puedo ser Transformado Restaurado en el amor de Cristo estoy Curado ya no quiero estar más Lastimado si por ello puedo ser Transformado Transformado Yo soy una obra de arte planeada en cada detalle Dios me hizo con tanto amor A su imagen me formó Que bien genial Les gusta la música Me encanta la canción Yo me quedaría aquí cantándola todo el día Gracias Ana Nos gustó mucho Muy bien Entonces en un rato cantaremos más ¿De acuerdo? Sofía ¿Todo anda bien contigo? Más o menos Oh cariño No dudes en compartir lo que sea Al final esta es una semana especial Y aquí todos somos amigos La semana es especial para nosotros Y también será muy especial para ti Bueno Es que me siento un poco triste porque Están pasando cosas en mi casa Y yo aún no ¿Qué pasó? Por las barbas del maestro ¿Qué ruido es este? Tranquilos Tranquilos Oh no El vaso El vaso que Lucas rompió Pero está todo bien Está todo bien contigo Lucas Estoy bien Estoy bien Pero el vaso profe Tranquilo Solo fue un accidente Solo un accidente Todo va a estar bien No pasa nada Vaya susto que me dieron Fue un susto realmente Pero todo está bien Lo importante es que tú estás bien Pero no se preocupen Solo fue un accidente Lucas nos va a ayudar A recoger los pedazos Estaba curioso Y quería ver lo que estaba adentro Vamos Todos Vamos a recoger los pedazos Hola chicos ¿Cómo están? Quería contaros cosas muy interesantes que he aprendido ¿Sabían ustedes que en la época de Jesús Un vaso de alabastro costaba muy caro? ¡Muy caro! ¡De veras! Era un regalo solamente para nobles y personas muy muy importantes ¿Sabían ustedes que un vaso de alabastro cuesta? Costaba ¡Ah! Mmm... Costaba muy caro ¿Saben cuánto costaba? ¡300 denarios! ¡Es mucho dinero! ¡Es casi un año de trabajo! ¿Será que Lucas tendrá que trabajar durante un año para conseguir pagar el vaso que rompió? ¡Adiós muchachos! Tengo que ir a ayudarlos Mira Lucas, ¿sabías que hay una historia en la Biblia muy linda, muy especial que dice que alguien puso algo precioso dentro de un vaso? ¿Sabías de esto? ¡Ah, qué bien! ¡Me gustan tanto las historias! ¡Quiero mucho oír esta historia! ¡Ah! ¡Me encantan las historias! ¡Estoy muy ansiosa mamá! ¡Dímelo ya! ¡Tranquila! ¡Les voy a contar! ¡Busca tu Biblia! ¡Vamos! ¿Preparados? El versículo de hoy está en 2 Corintios 9, versículo 15 Yo voy a agarrar mi Biblia aquí también ¡Vamos! ¡Gracias a Dios por su don indescriptible! ¡Esto es, cariño! ¡Gracias a Dios por su don indescriptible! Mmm... ¡Déjenme preguntarles algo! ¿Les gusta recibir regalos? ¡A mí me encanta! ¡Les gustan los regalos! ¡A mí también me gustan mucho los regalos! La Biblia tiene una historia sobre un regalo que dieron a Jesús Era un regalo hermoso, muy lindo Jesús estaba participando en un banquete en la casa de Simón Pero ellos no estaban solos Simón fue sanado por Jesús de una enfermedad llamada lepra En esta casa también estaba Lázaro Estaban los discípulos, Lucas Estaba María Estaba... Estaba Marta sirviendo Y de repente La Biblia dice Que una de las mujeres que estaban allí Mmm... Colocó en silencio Callada Sin que nadie la notara Aquella mujer se acercó a Jesús Y la Biblia dice Que llegó cerquita Ella tenía el corazón muy agradecido Muy agradecido a Dios Y la Biblia dice Que ella tomó un frasco Mmm... Un vaso de alabastro Y dentro de dicho vaso Había un puro nardo Un perfume preciosísimo Muy caro Y ella agarró el perfume Rompió el vaso Y derramó el perfume En la cabeza de Jesús Y derramó el perfume En los pies de Jesús Nadie había notado la presencia Pero de repente Un olor muy... Muy agradable Yo quisiera que ustedes sintieran Este olor también Un aroma muy agradable Invadió el ambiente Todos pensaron ¿Qué pasa aquí? Y María estaba allí A los pies de Jesús Sus lágrimas mojaban Los pies de Cristo Y con sus cabellos Ella se las secaba María estaba llena de gratitud Pero ¿saben qué? Judas miró a María y dijo ¿Por qué? ¿Por qué desperdician tanto dinero? Ofreciendo un regalo tan caro Y dar a los pobres Pero Jesús no le hizo caso a Judas Sino que miró a María Y aceptó su regadud Porque ella estaba haciendo aquello De todo su corazón María había entendido el amor de Dios Ella fue perdonada por Jesús El amor de Dios es muy... Muy grande hacia nosotros Es grandísimo La Biblia dice Que Dios creó el mundo El mundo en seis días Lo hizo todo lindo y perfecto De una manera muy especial Todo era hermoso y limpio Creó a Dan Creó a Eva ¿Y sabes qué pasó luego? Mmm... La Biblia dice que tristemente Después de pasar un sábado especial Dios en su creación Desafortunadamente Algo terrible Aconteció La Biblia dice Que entró en nuestro mundo La mancha terrible del pecado Adán y Eva Fueron engañados Por la serpiente De allí Entró la envidia Entró la mentira Entró la idolatría Entraron todas las tristezas Y ya no había solución Profesor Ariane No Dios envió a Jesús La solución Era Él Dios envió a Jesús Como un bebé Jesús vino Vivió en esta tierra Creció y murió Derramó su sangre Para salvarnos Para que todas las personas Que acepten a Jesús Tengan una vida nueva Completamente transformada Por el poder de Dios ¿Sabe por qué? Para que un día Un día Este Dios maravilloso Nos lleve Para vivir con Él Para siempre En un lugar lleno De calles de oro Un lugar especial Este fue el amor de Dios Que María encontró Por eso ella estaba Por eso ella estaba Tan agradecida Por eso ella estaba Tan agradecida Por el regalo especial Que Dios nos dio ¿Y sabes cuál es este regalo? Jesús es el regalo de Dios Es el regalo maravilloso de Dios Para nosotros Y Jesús también nos dio un regalo ¿Quieren saber cuál es el regalo de Jesús Para nosotros? El regalo que Jesús nos dio es la ¡Salvación! ¡Excelente! El regalo de Jesús es la salvación Y Él se la da a todos Yo quiero salvación Amén Si tú quieres la salvación ¿Sabes qué hacer? Recibimos la salvación Gratuitamente Es de gracia para todo el mundo Lo único que tenemos que hacer Es entregar un regalo especial Para Jesús también ¡Ah! ¿Y cuál te regalo? ¡El corazón! El nuestro corazón Jesús te está invitando A entregar tu corazón a Él Tu corazón Es la única cosa que Jesús quiere No necesitas pagar por la salvación Ni hacer nada Solamente entregar razón a Jesús Aquí los bien abiertos Entonces ¿Cuál será su respuesta Delante de un amor tan grande? ¿Vamos a entregar nuestro corazón a Jesús ahora? Querido Dios y poderoso Padre Nosotros queremos comenzar esta semana Entregando nuestra vida Nuestro corazón a ti Toma nuestra vida en tus manos Y nos bendiga En el nombre de Jesús Amén Amén ¡Qué bueno, profe! Me gustó mucho esa historia Hasta me dieron ganas de dar un regalo a alguien Sofí, yo creo que puedes darme a mí un regalo entonces, ¿eh? Sí, profesor Voy a traer un regalo muy bueno Lucas, te veo un poco triste ¿Todo está bien contigo? Ah, profe Aún estoy triste por haber quebrado el vaso Perdóname Voy a arreglarlo Tranquilo, Lucas No pasa nada Ah, está bien, profe ¿Has escuchado la historia de hoy? Que Dios nos ama mucho Nos ama con un amor grandioso Y también nos entregó un regalo maravilloso Sí, Dios envió a Jesús para nacer y vivir en este mundo Pero Jesús también nos dio un regalo Es verdad Él entregó su vida para salvarnos ¡Qué gran amor! Nosotros no merecíamos nada de eso Pero Él nos regaló gratuitamente Entonces, ¿qué podemos ofrecer a Jesús? Podemos ofrecerle nuestro corazón ¡Qué bueno! Han entendido Es cierto, Sofí Podemos ofrecer nuestro corazón a Jesús Ahora, vamos a poder hacerlo nuevamente por medio de la última oración ¿Vamos a orar? Querido Jesús, gracias por darnos un gran regalo en la cruz Gracias por la salvación que nos libera del pecado Todo eso oramos en el nombre de Jesús ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué pena que se ha acabado! Pero nos vemos en el próximo episodio ¡Adiós! 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 Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros Queremos la gracia de Dios Hemos tenido problemas técnicos No nuestros, ajenos a nuestro programa Pero queremos agradecer a Dios porque podemos reunirnos Ya vimos el programa de los niños Oramos juntos Vamos a cantar Y entramos de lleno al tema que hoy nos tiene reunidos ¿Está bien? Y este canto es un canto muy hermoso Que queremos compartirlo con nosotros Luego del saludo DETERMINADO El carga a su cruz Sobre sus hombros El precio del amor Él fue juzgado, condenado a morir Y en su faz, las marcas de sufrir Clavos en tierra, sangre a derramar El Rey del infinito, en la cruz se humilló Inmenso sacrificio, traída al pecador Se entregó, en mi lugar me amó Sin yo merecer, restauró Lo que un día quebré, más resucitó Y hoy él vive Yo no soy digno de ungir sus pies Paso y decido, su voluntad de ser Toca hoy mis ojos, para que vea tu luz Guíame al camino, donde pueda ver tu cruz Se entregó, en mi lugar me amó Sin yo merecer, restauró Lo que un día quebré, más resucitó Y hoy él vive Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura La infinita gracia, la infinita gracia La infinita gracia, la infinita gracia, la infinita gracia Y hoy él vive, más resucitó Y hoy él vive, más resucitó Se entregó Se entregó, en mi lugar me amó En mi lugar me amó Sin yo merecer, restauró Lo que un día quebré, más resucitó Y hoy él vive, más resucitó Y hoy él vive Te queremos agradecer, ¿verdad? Por estar juntos Por poder participar Por poder compartir Y queremos invitarte a desempolvar Unos textos de la Biblia muy especiales De Lucas, capítulo 19 Así que te vamos a pedir Que si tienes tu Biblia a mano La puedas tener Yo la tengo aquí conmigo ¿Está bien? Y vamos a Como siempre voy a colocar Las diapositivas de fondo Para que tú me puedas ver Y puedas ver el centro Las diapositivas Yo quiero que nos preparemos para mañana Mañana se llama Domingo de Ramos Vamos a ver aplausos de una multitud Pero el tema dice Lágrimas de un rey Pero antes, una vez más Vamos a pedir a Dios que nos acompañe Que nos se quede con nosotros Que él traiga a cada persona Que tiene que conectarse Al amigo Al que esté estudiando ¿Verdad? Para que estudiamos Estudiar un tema Quizás tú lo conoces Lo he profundizado Pero quizás hoy día Podemos ver vislumbres Detalles Que antes no te habías dado cuenta Y queremos compartir contigo Vamos a orar Buen Dios Buen Padre Que estás en los cielos Queremos agradecer Por tu palabra Por tu presencia Cuida a cada persona Cuida a cada persona que está conectada Con nosotros Y danos la alegría La tranquilidad La confianza De que tú estarás con nosotros Acompáñanos Con tu paz Con tu bendición En el nombre de Jesús Lo pedimos Amén Amén Señor Muy bien Mira lo interesante de esto Voy a ir aquí Siempre es bueno comenzar Con una historia Que rememore O que un poco ejemplifique Lo esencial Del tema de hoy día Y aquí hay una leyenda Sobre un antiguo pueblo En España Donde los habitantes Descubrieron que Un rey Les haría una visita Tú y yo sabemos También sabemos Que hay un rey Que nos quiere visitar Hay un rey que viene Hay un rey que nos pide Que te prepares Porque él viene Pero viene no para quedarse Viene para llevarte Pero este rey Que ocurrió en España Y fue real ¿Está bien? Todos los habitantes Se dieron cuenta De que el rey venía ¿Está bien? ¿Cómo lo atendemos? ¿Qué hacemos? Había que hacer una tremenda Y una gran fiesta La idea Según relata esta historia Era que todos allí Llevaran un vaso grande De su mejor vino A la plaza de la ciudad Ya que ellos eran Productores de vino ¿Está bien? Ellos dijeron así Vamos a derramar el vaso En un tanque grande Y se lo ofreceremos al rey Para que el rey Cuando venga lo disfrute Cuando el rey lo beba Será el mejor vino Que él haya probado ¿Está bien? Y un día antes De la llegada del rey Cientos de personas Hicieron una enorme fila Para vaciar esa ofrenda Que era un vaso De su producción En ese tonel En ese barril De donde el rey Iba a sacar su copa Para probar el regalo De ese vino Producido en esa zona Qué interesante Porque el rey llegó Como algún día También el rey Llegará y vendrá Dice que el rey llegó Y fue Lo tomaron Y lo escoltaron Con mucha calma Con una alfombra roja Hasta la plaza Le dieron una copa De plata Para que la llenara Con el vino Que representaba Lo mejor Que los habitantes De aquel lugar De esa aldea Tenían Miren que hermosa copa Está allí En el dibujo En ese ejemplo Que está allí Pero había un problema ¿Cuál era el problema? Que el rey Al sacar el vino Y al probar ese vino Que era supuestamente Del mejor Se dio cuenta Que no era más que agua Se parece a una historia De la Biblia Pero no es la historia De la Biblia ¿Por qué no era más que agua? Miren lo increíble de esto Porque cada uno De aquellos que llevaron Vino en un vaso Dijeron esto Voy a guardar Mi mejor vino Y llevaré agua Con tanto vino En el barril El rey nunca Notará la diferencia Eso pensó La persona La gente ¿Cuál fue el problema? El problema Es que todos Pensaron lo mismo Y lo que había En el barril Ya no era vino Y era solamente Agua Y el festejado El rey En vez de probar El vino Lo que ellos tenían Tomó agua Tomó agua ¿Será que hoy día No estamos derramando El mejor vino? Que no estamos dando Lo mejor para Dios Y que estamos pensando Que otro lo va a hacer Por mí Ore usted por mí O vaya usted A la iglesia Por mí Porque el problema Es que todos Pensaron lo mismo Y el tema De hoy día Tiene que ver Con Lucas El capítulo Diecinueve Y desde los versículos Veintiocho En adelante Que pasó aquí La entrada Triunfal De Jesús En Jerusalén Pero yo antes Te quiero contar algo Cuatro generaciones Antes En el año Ciento sesenta y tres Aproximadamente Hubo un hombre Llamado Judas Macabeo Él era un judío Él quería Liberar A Israel De los sirios ¿Está bien? Y llamó Y formó un ejército Con muchos israelitas Esto ocurrió En el año Ciento sesenta y tres Y él cuando Entró en Jerusalén Como el director General El capitán De este ejército Entró en Jerusalén Y entró montado En un caballo Enorme Mientras el pueblo Lo saludaba Con hojas de palmeira Y gritaba Osana bendito El que viene En el nombre del señor Perdón ¿Cuándo ocurrió esto? En el año Ciento sesenta y tres Antes de Cristo ¿Qué hicieron los judíos En aquel entonces? Limpiaron el templo Quemaron incienso Ofrecieron sacrificios Y encendieron Un enorme candelero Que estuvo encendido Durante ocho días Que era la tradición De aquel entonces Este hombre Judas Macabeo Se convirtió en un héroe Y muchos pensaban Que él era el Mesías judío Pero no mucho tiempo después En una de las tantas batallas Que emprendió Contra los sirios Este hombre fue muerto Y luego fue sepultado Y las esperanzas del pueblo En el año ciento sesenta y tres Quedaron una vez más En el polvo de la tierra ¿Está bien? Pero mira que tremendo Entró en Jerusalén Cuando usted va a la Biblia Usted se va a dar cuenta Que Jesús también Entró en Jerusalén Pero hay una diferencia Y hoy día Creo que tú y yo La meditemos en forma muy breve Y veamos algunos detalles Muy especiales Por ejemplo Cuando un rey Un conquistador Entraba en una ciudad Con sus ejércitos Nunca entraba Con todos sus ejércitos Entraba con una muestra ¿No? Y te voy a contar Algo que pasó En el año cuarenta y cinco Antes de Cristo Que sucedió allí Y lo puse en tu pantalla Este rey conquistador Era Julio César Él volvía ahora a Roma En el año cuarenta y cinco Antes de Cristo Pero él entró En un carruaje de oro Tirado por cuarenta elefantes Y llevaba consigo Muchos prisioneros De sus conquistas ¿Está bien? Qué interesante ¿No? El que llevaba una muestra De lo que él había hecho Y entró allí En un carruaje de oro Cuarenta elefantes Y detrás de él Todas sus conquistas Todo lo que él había logrado ¿Está bien? Mira como antes Habían acostumbrado O era la tradición De los reyes de entrar Pero Jesús Entró en Jerusalén Distinto Diferente Y aquí quiero que me acompañes En esta historia Cuando tú vas a Lucas Capítulo diecinueve Biblema veintiocho al treinta El autor Que es Lucas Escribe así Dicho esto Iba adelante Subiendo a Jerusalén Está hablando de Jesús Y aconteció Que llegando cerca De Betfagué Que queda cerca De Betania Cerca de un monte Que se llama De los olivos De Adrede Lo coloqué en pantalla Para que tú te formes La imagen De hacia dónde va De dónde viene Hacia dónde va Dos de sus discípulos Le dijeron Ida a la aldea Lo mandó Jesús A la aldea del frente Que era Jerusalén Y al entrar en ella Allá haréis un pollino Atado En el cual Ningún hombre Se ha montado jamás Desatáverlo Y traerlo Al entrar en Jerusalén Dice Zacarías Capítulo 9 Versículo 9 Al entrar en Jerusalén Montado en un pollino Jesús También estaba Intencionalmente Llevando la mente El corazón La mentalidad De las personas A las profecías Del libro de Zacarías En el Antiguo Testamento ¿Por qué allá? Porque 500 años Aproximadamente Antes de Cristo Zacarías Había escrito así Alégrate mucho Hija de Sion Da voces de júbilo Hija de Jerusalén He aquí Tu rey vendrá A ti Justo Y salvador Humilde Y cabalgando Sobre un asno Sobre un pollino Hijo de asno Perdón ¿Quién escribió esto? Zacarías ¿Cuánto tiempo Hacía atrás Que lo había escrito? 500 años ¿Dónde está registrado? En Zacarías Capítulo 9 Biblia 9 Es decir Cristo Era el cumplimiento De las profecías Del Antiguo Testamento Y ahora En el Nuevo Testamento Él vino a cumplir Él vino a cumplir Lo que él había prometido Mira lo interesante De lo que está sucediendo aquí Porque mañana Se celebra Domingo de Ramos Es el día En que el Rey de Reyes Recibió Un gran homenaje Tú sabes lo que sucedía aquí ¿No? Porque las personas Le dieron Lo mejor de sí Palmas Por eso todavía En algunas religiones Se bendicen las palmas Manojos de palmas Que son enterazados Se han llevado Para ser bendecidos Por un sacerdote Todavía como tradición ¿Está bien? Y recibió Un gran homenaje Porque las personas Le dieron Lo mejor de sí Tiraron sus vestidos Sus mantos al suelo Y lo alabaron Como el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Lo alabaron Como el Mesías Aquel que había de venir Con alabanzas Y adoraciones Que era lo extraordinario Y aquí entremos A conocer un poco Al hombre de Dios Llamado Cristo Jesús ¿Por qué me quiero detener aquí? Lucas Recuerda que era de formación Más bien siria Amaba el mundo hebreo Después Porque antes era griego Hasta el punto Que llegó a ser médico Y Lucas En el Evangelio Según San Lucas Está ocupado De la humanidad De Jesús De su gestualidad ¿Está bien? De lo que él era Como hombre Y él en Lucas 19 Dice que En medio de los gritos Alegres de alabanza En medio de la adoración Que el pueblo Le estaba recibiendo Jesús miró Hacia Jerusalén Y lloró Y lloró Como alguien En una fiesta Puede estar triste Como alguien Con gente Que lo alaba Que lo recibe bien Que tira palmas Coloca sus vestidos Sus mantos En el suelo Como Jesús Puede haber llorado Parece que él entendía ¿Qué él entendía? El corazón Y la mente De aquellos Que lo estaban haciendo Y así como hoy día Te conoce a ti Y me conoce a mí ¿Está bien? Y él se alegra Y a veces se entristece Aquí la Biblia dice Una de las Pocas veces más Que dice que Jesús Lloró Jesús lloró Miró hacia Jerusalén Y Jesús lloró Me llamó la atención Y lo quiero compartir contigo Lo pegué de adrede En esta diapositiva ¿Está bien? Dice que Jesús Lloró ¿Por qué? Porque los judíos Pensaban Que la liberación De los romanos Les daría paz Pero estaban equivocados Porque Él había dicho En Lucas Si conocieran Lo que realmente Les daría paz Y no era ser libre De ese problema No era tener más dinero No era dejar Esa enfermedad No era Un título universitario No era No era Lo que realmente Le podía dar la paz Estaba entrando a Jerusalén Se llamaba Cristo Jesús Mi pasos dejo Mi pasos doy No como el mundo la da Y eso Jesús Lo estaba diciendo En Lucas 19 Y él sabía Que ellos tenían Otra mentalidad Esperaban otra cosa Querían un libertador Que los liberara Del problema Del conflicto De la enfermedad Que le diera trabajo Al esposo Trabajo al esposo Multiplicara los peces Y los peces Pero no estaban pensando En salvación No estaban pensando En reconocerlo Como el Mesías No estaban pensando En reconocerlo Como el salvador Y mucho menos Como su señor Y esto no sucede También en el mundo moderno Por eso es interesante Que tú y yo Lo podamos compartir ¿Está bien? ¿De qué estaba hablando Jesús cuando dijo Si conocieran Lo que les daría paz Y él estaba hablando De sí mismo Mi pasos dejo Mi pasos doy Las primeras palabras Que les dijo A unos discípulos Que estaban encerrados En el aposento alto Cuando habían sido Perseguidos ¿Está bien? Cuando ya habían sido Tomados presos Jesús había sido Crucificado Resucitó Al tercer día Dice que se presentó A sus discípulos ¿Y qué les dijo? Paz a vosotros Paz a vosotros ¿Está bien? Pero Él da a entender Que solo Jesús Te puede dar esa paz Es una paz Que para ti Para mí Es un poco Incomprensible A menos que tengas Una relación especial Con Dios Hoy día Es cosa de prender La televisión Y hay miles de personas En diferentes países Del mundo Que marchan Por la paz Por los derechos humanos Por los de igualdad social ¿Verdad? Buscan por la paz La ONU ¿Verdad? Y pelean porque su país Tenga paz Defienden causas Y es bueno Es importante Para la sociedad Pero de acuerdo Con la Biblia La paz No es la ausencia De guerra O de problemas No es eso Porque la Biblia Me dice a mí Que Jesús dijo Que hasta el tiempo Del fin Habría guerras Y rumores de guerra Había pestes Y pestilencias Así que la paz No puede venir de allí ¿De dónde viene la paz? ¿De dónde viene la confianza? ¿De dónde caerán Mil y diez mil A tu diestra Pero a ti no llegarán De la paz Que solamente Dios Te puede dar Y Jesús dijo Que hasta el fin De los tiempos Habría guerras Y habría rumores De guerras ¿Pero qué buscaba La gente de aquel entonces? Que lo liberara Del yugo romano Que les diera alimentos Que lo sanara Pero no querían Reconocerlo como el Mesías Ni menos como Su Salvador Ni menos como Su Señor No nos pasa lo mismo Hoy en día Porque la paz Es algo que solo Dios Te puede dar Hay gente que tiene mucho Pero no tiene paz Hay gente que tiene mucho dinero Pero se le va por entre medio De los dedos En una mil cosas Y hay gente que tiene muy poco Pero tiene paz Porque el muy poco Cuenta con la bendición de Dios Y le alcanza Y le alcanza para todo ¿Por qué? Porque puso a Dios En primer lugar Mira, déjame avanzar aquí Hay un desfile Este desfile de Jesús Era distinto Diferente No había tremendas cabalgaduras No había caballos Brillosos, ilustrados No había caballos De enorme estatura ¿Verdad? Que marchaban al unísono En forma elegante No había elefantes Tirando carruajes de oro No había No había soldados custodiando No había No, no No había El desfile de Jesús Era distinto Diferente Al de los grandes conquistadores Que eran de este mundo Que conquistaban con crueldad Con matanzas Con guerras ¿Está bien? No, era distinto Y el desfile de Jesús Era diferente Al de los conquistadores Famosos de esta tierra ¿Cuál es la diferencia? Y aquí quiero Que veamos algunos detalles ¿Quién eran los que iban A la cabeza? Abriendo el camino ¿Quién eran los que gritaban Con más ánimo Con voz alta? ¿Quiénes eran? Eran aquellos Que habían tenido Una experiencia personal Con el hombre Dios Llamado Cristo Jesús ¿Quiénes estaban ahí? Y déjame colocarlo En la diapositiva Ahí estaban los ciegos A quienes Jesús Les había restaurado La vista Y ellos Abrían la marcha Diciendo Háblale paso Él es Jesús Él me sanó Él me recobró La vista Él me tocó Él hizo lobo Y untó mis ojos ¿Está bien? Y los ciegos Que ahora veían Le abrían el camino Porque ellos habían tenido Una experiencia especial Con el Señor Mira lo interesante Que relata la Biblia Los mudos Cuya lengua No había podido hablar Su lengua estaba atada Pero ahora Jesús Las había desatado Y ellos Glorificaban a Dios Gritaban que él era el Mesías Habían tenido un encuentro Con el Mesías ¿Está bien? Y esos mudos Voceaban más que ninguno más Sonoras alabanzas ¿Por qué? Porque habían tenido Un encuentro personal Habían sentido En carne propia La vivencia El milagro De ser llamado Un hijo de Dios De ser favorecido Con el toque del médico Con haber tenido Un encuentro con Dios Mira lo interesante Cuando tú vas a la Biblia Te vas a dar cuenta Que las profecías Que Jesús dijo Que los cojos saltarían Y cuántas veces Él no fue a un templo Y le dijo a un hombre ¿Qué querés que yo haga? Y el hombre le dijo Señor no tengo Quien me meta al agua Al estanque ¿Te acuerdas? Y el hombre Es más Todavía ni le conocía Y él tiene poder Aún para eso Pero no lo dejó solo Sino que después Le reveló quién era él ¿No? Y los cojos A quienes habían sanado Saltaban de gozo Iban adelante Abriendo el camino ¿Por qué? Porque ellos Le estaban hablando El camino Era el Mesías Tú tienes una experiencia Con Dios Puedes contarle a otros Cuán grandes cosas Ha hecho Dios contigo Mira lo interesante Las viudas Los huérfanos Ensalzaban El nombre de Jesús Por sus misericordias Por esas obras Que él había hecho Y había enseñado A favor de ellos Y a favor de ellas Y ellos Y ellos eran los que habían Alabanzas Abrían el camino ¿Verdad? O sanan al Señor Pero había mucha gente más Que no había tenido Una experiencia con el Señor Cuando yo voy rápidamente A la Biblia Dice que De los tantos leprosos ¿Te acuerdas que una vez? Diez hombres Supieron que él venía Fueron donde Jesús Jesús lo sanó Pero solo uno volvió Y permíteme La Biblia dice Que el que volvió Ni siquiera era judío ¿Te acuerdas quién era? ¿Serías capaz de colocar ahí En YouTube De qué nacionalidad Era ese hombre? ¿Serías capaz? ¿De qué nacionalidad Era el único leproso Que volvió? Y la Biblia dice De adrede Que era qué? No era judío No era judío Colócalo en YouTube ahí Queremos saber Queremos responder Vamos a revisarlo después Y estos leprosos Que habían sido sanados Limpiados Hubo otro llamado Simón y muchos más Extendían ¿Verdad? A su paso Sus inmaculados vestidos Ya no manchados Ya no con sangre Ya no con pedazos De dedos Perdón que sea cruel En esto No Y saludaban al rey de Luria Aquel hombre que les había Devuelto a la sociedad Aquel hombre que los había Devuelto a la vida Aquel hombre que los había Devuelto a la familia ¿Está bien? Y saludaban a aquel Que ellos habían tenido Esa experiencia tan especial Serán los mismos Que cuando Cristo venga De nuevo Dentro de muy poco En las nubes de los cielos Dirán Este es mi Dios Le hemos esperado Y él nos salvará Y esto es leproso ¿Verdad? Abría en el camino Adivina quién dice El espíritu de profecía Que llevaba al pollino Que nunca había sido montado Con nadie ¿Quién lo llevaba? ¿Te acuerdas quién? Está apareciendo en tu pantalla Ahora ¿Quién lo llevaba? Lázaro Está allí en letra azul ¿No? Lázaro cuyo cuerpo Se había corrompido En un sepulcro Por cuatro días Pero que ahora gozaba De la fuerza De la gloriosa virilidad Él guiaba A una A un pollino En la cual cabalgaba El Señor El Salvador Verlo a él Ya era un milagro Porque él había estado muerto Y había revivido ¿Está bien? Mira que extraordinario ¿Cuánta gente hoy día Dios le devolvió a la vida? El sentido El propósito La razón de ser Dios le quitó Ese problema Ese conflicto Esa dependencia De una droga Ese conflicto Esa enfermedad Porque Dios quiere hacer Los milagros Y cosas mayores Que esto va a hacer Y Lázaro Lázaro Llevaba y guiaba A este pollino Hijo de Asna Que no había sido Montado por nadie Pero déjame entrar En detalles muy especiales Porque estamos Desempolvando Lo que tú y yo Ya conocemos ¿Está bien? A mí me llamó Mucho la atención ¿Verdad? En aquello que le pasamos A algunos grupos Por ahí Déjame Leer Lucas capítulo 19 El versículo 31 Déjame leerlo Para ti Lucas 19 Lo tengo aquí En mi línea Versículo 31 Dice así Lo leo para ti Dice Que él mandó En el versículo 30 Dice que mandó A Buscar un pollino Que está atado El cual ningún hombre Ha montado Jamás Le dice Desatadlo Y traedlo Y le preguntaron Verso 31 Y si alguien Os preguntare ¿Por qué Lo desatáis? Le responderéis Así ¿Por qué Lo desatáis? Le responderéis Así Porque el Señor Lo necesita ¿Sabes qué? Yo leía esto ¿Verdad? Y no es la primera vez Que lo leo Porque el Señor Lo necesita No era con lo que Entraban los reyes Porque este rey Era un rey humilde Que venía a pagar el precio No venía como vencedor De Roma No venía para Derrotar todavía A la maldad De este mundo Venía para hacerlo Pero en forma humilde Pagando el precio En la cruz Porque la única forma De vencer el mal Era siendo humilde Filipense capítulo 2 Se anonadó a sí mismo Él pagó el precio Venía como un humilde siervo ¿Y qué le dice él A sus hombres? Dile que el maestro Lo necesita Perdón la comparación Pero ¿Te has sentido alguna vez? Yo puse frases ahí Que yo escucho a diario ¿No? La gente dice No, Dios a mí No me va a llamar Dios no me necesita No, yo no soy nadie Yo no soy nadie Importante para Dios Hay gente que dice No, yo no le importo a nadie Menos le importo a Dios Hay gente que dice No, Dios se olvidó de mí Pero aquí Hay una frase En Lucas 19 Verso 31 Que dice Dios te necesita Te necesita Para llegar a tu hijo Te necesita Para llegar a tu esposo Te necesita Para llegar a tu esposa Te necesita Para hacer un milagro A través tuyo En tu amigo de la oficina En tu vecino Te necesita Para demostrar Que hay hijos en este mundo Que todavía cree en Dios No te sientas insignificante Porque el maestro Los sabios Y lo débil del mundo Escogió Dios Para avergonzar a lo fuerte Y lo vil del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios Y que no es Para deshacer lo que es A fin de que nadie Se jacte En su presencia Por lo tanto No importa Si tú piensas Que Dios no te necesita Si tú piensas Que no eres alguien Si tú piensas Que no eres importante Si tú piensas Si tú piensas Que no le importas A Dios Si tú piensas Que Dios olvidó De ti ¿No es así? Lucas 19 Verso 31 Dile que el maestro Lo necesita Necesita a la mamá Al papá Al hijo Necesita a la abuelita Al tío Necesita al maestro De escuela sabática Necesita al predicador Necesita al cabra y la puerta Necesita al casaseo Necesita a aquel Que dedique un tiempo A regar el pasto Necesita a aquel Que arregle Esa reparación En una iglesia Dios te necesita ¿Está bien? Mira lo extraordinario De esto Cuando yo voy A ejemplos Como esto Permíteme ir A una lección Aquí Primera lección Déjame volver Primero Lección No permita Que nadie Te diga Que eres insignificante Lección número uno Que yo puse ahí Que es importante Estaba también En aquellos Que le entregamos Material una sugerencia De esto Lección número uno Hay muchas más Pero déjame solamente Dos Primero No hay nadie Tan insignificante Que no merezca Que Dios haga un milagro En su vida No hay nadie Tan insignificante Que Dios no lo pueda salvar No hay nadie Tan insignificante Por el cual Dios No haya muerto por él Porque el Señor Te necesita Murió por ti Mira el punto dos Lección personal Número dos No permita Que nadie Lo desaliente De alabar Al Señor ¿Por qué? Permíteme compartirlo contigo Mira el verso 38 De Lucas 19 Si tienes tu Biblia Por favor acompáñame Lucas 19 El verso 38 Al ver los fariseos Al ver que toda la gente Alababa a Jesús Al ver que toda la gente Reconocía a Jesús Al ver que ellos quedaban Minimizados Hoy en día pasa mucho esto Ellos le dicen algo a Jesús Déjame leer ¿Verdad? El versículo 38 El versículo 38 Y el versículo 38 Dice así ¿Qué le dijeron Los fariseos a Jesús? Bendito el Rey Que viene En el nombre del Señor Paz en el cielo Y gloria En las alturas ¿Qué le habían pedido Ellos antes? Por favor Dile que se callan Porque toda la multitud De discípulos Habían comenzado A alabar al Señor ¿Y qué le piden Los fariseos En el verso 39? Entonces Algunos de los fariseos De entre la multitud Le dijeron Maestro Mira A mí me llama mucho La atención Estos detalles Hay gente que se acerca Porque quiere estar Con el maestro Pero hay gente Que se acerca Para criticar al maestro ¿Tú conoces gente Que se acerca Porque te quiere? ¿Pero también conoces Gente que se acerca A ti Solo porque tú Le puedes ayudar O para criticarte? Sí, lo sabes Claro que lo sabes ¿Está bien? Y el verso 39 Dice Entonces Algunos de los fariseos De entre la multitud Le dijeron Maestro Reprende a tus discípulos Reprende a tus discípulos Y él le respondió Y le dijo Os digo Que si Estos callaran Las piedras Clamarían ¿Sabes qué? En el idioma original Y en la costumbre Del pueblo hebreo Las piedras No son solamente Las piedras Que tú ves en el suelo Las piedras Está hablando aquí También Jesús El mundo judío Llamaba A los que no son judíos A los gentiles Le decían piedras Inútil ¿Está bien? Muchas otras veces Lo llamaron de otras formas Mucho más groseras ¿Está bien? Y aquí está hablando De que aún las piedras Del suelo Y aún las piedras Humanas Que ellos piensan Que no conocen A Jesús Ellas van a clamar Y van a conocer Al Hijo de Dios ¿Está bien? ¿Qué era lo interesante De esto? En vez de hacerlo Ellos Y tuvieron el privilegio De ellos Reconocerlo Como el Mesías Pero sin embargo Fueron a Jesús Y en vez de ir a Jesús Para hacer salvo Fueron a Jesús Para criticar Fueron a Jesús Para pedir Que haga callar A sus discípulos Y Jesús En vez de parar El entusiasmo En vez de tirar Un balde de agua fría Sobre sus apóstoles Y discípulos En vez de aclamar O callar La gente Que estaba allí Al ciego Al cojo ¿Qué le dijo? Si estos no hablaran Las piedras clamarían Porque los cielos Cuentan la gloria de Dios Y el firmamento Anuncia la obra De sus manos ¿Está bien? ¿Qué es lo extraordinario De la lección Que estamos viendo Hoy en día Y aquí la quiero compartir Contigo Déjame volver a Lucas Y me llamó mucho La atención Y la guía Que les entregamos Algunos también lo tiene Pero lo quiero Profundizar un poquitito Más contigo ¿Por qué Jesús lloró En un momento En que todo el mundo Lo exaltaba? Todo el mundo Lo reconocía Como el Mesías Todo el mundo Quería que Lo reconocía Como el Mesías Él podía haberse Jactado de eso ¿Está bien? Pero Jesús lloró ¿Por qué lloró Jesús ese día? Y Jesús lloró Por una creencia Superficial La gente lo quiere Solo por lo que Le puede dar Sanidad De los leprosos Diez Uno volvió De un pueblo Enorme De israelitas Un puñado Muy poco Es un remanente Los Pablo Los Pedro Los Bernabé Los Matías ¿Está bien? De tanta gente Hoy día conversaba Con alguien Y me decía Pero pastor De tanta gente ¿Cómo no va a haber Gente sincera Que acepte al maestro? Que entienda Que tiene que entregar Su vida al Señor Que entienda Que tiene que bautizarse ¿Cómo puede haber Tan poca gente? Me causa problema Esto Me decía Y yo decía Sí, así es La Biblia dice Que solo es un remanente Que entiende Y Jesús miró El templo Miró Esa tremenda cúpula Volaba El sol reflejada Miró todo eso Y todo eso Iba a ser destruido Todo eso No servía de nada Porque se habían Quedado con lo externo Y cuando vino El Mesías Como tenían que reconocer Al dador de la vida No lo hicieron Jesús lloró Por la creencia Superficial De las personas Solo se acuerdan De él Cuando lo necesitan Inclusive Para muchas personas Semana Santa Era feriado Solamente Donde podían Trabajar más Visitar Salir Pasear Ir a ver gente Pero Semana Santa No era recordatorio Del mayor precio pagado Por la humanidad ¿Está bien? No, el símbolo No era la cruz El símbolo Era un día feriado Para tener más tiempo Para estar con la familia Punto número dos Jesús lloró Por la ceguera espiritual Pero de su pueblo De los suyos De las veinticuatro Castas sacerdotales De los fariseos Saduceos Herodianos ¿Está bien? De aquellos que Se jactaban De ser su pueblo De aquellos que Trataban mal Al otro Llámalo Samaritano Llámalo Gentil Llámalo Lejos del pacto O como la mujer Cananea Aún los perrillos ¿No? Los que están lejos Pueden comer De las migajas Y Jesús le dice Nunca he hallado fe Como esta mujer Y estos hombres Que eran sus hijos Eran ciegos Dios le había Devuelto La vista A hombres Que tenían Ceguera Carnal Real Y pudieron ver Pero la mayor Ceguera estaba En los líderes espirituales La mayor Ceguera estaba En aquel Que no quiere ver Que no quiere reconocer Que no hay justo Ni a un uno Y que necesitamos Etermesida Jesús lloró Por una ceguera espiritual Gente que no entiende Que no reconoce Que se va a perder Por no aceptar La salvación Que él le ofrece Que él le ofreció En la cruz Y que él hoy día Quiere defenderte Allá arriba En el santuario celestial Mira lo interesante Del tema de hoy día Yo lo puse De adrede En una diapositiva Que va a aparecer allí En tu pantalla Cuando el desfile De Jesús Se acerca La ciudad En medio de los gritos De alabanzas Y los arras Hubo un sonido De lamento Agonizante En un corazón Partido Jesús Estaba Llorando En su propio desfile En el funeral De su amigo Lázaro Jesús también lloró Y de adrede Permíteme hacer Una comparación Permíteme hacer Una comparación A mí me encantan Los detalles Me gustan Las palabras Que usan Está en aquellos Que le entregamos El material Para que lo puedan usar Lo puedan profundizar Permíteme compartirlo contigo No quiero que aprenda Griego ni Hebreo Pero quiero que entiendan La profundidad De lo que el autor Quiere decir Jesús lloró En el funeral De Lázaro Y Jesús volvió A llorar Cuando miró El templo De Jerusalén Hay otras veces Que él también lloró Pero déjame comparar Dos solamente La palabra griega Usada Cuando Jesús Lloró En el caso De Lázaro Era la palabra Dacruo Y esta palabra Significa Cuando tú te emocionas Cuando se pone Un nudo en la garganta Cuando los ojos Se empañan Cuando no puedes evitar Que una lágrima Ruele por la mejilla La lágrima Calentita Que rueda Por la mejilla Que te da inclusive vergüenza Y tú sacas Te das media vuelta Te la secas Sacas un pañuelo Y te la secas Porque no quieren Que te vean llorar Dacruo Ese fue el llanto silencioso De un hombre de Dios Llamado Cristo Jesús Cuando tuvo que permitir Que un amigo llamado Lázaro Muriera Porque Pero él dijo La muerte de Lázaro Es un dormir Y él ha muerto Pero para la gloria de Dios Porque aquel que Mientras está en vida Pone su vida en las manos de Dios Su muerte es para la gloria de Dios Porque le permite a Dios Levantarlo Cuando él venga En las nubes de los cielos Fue una lágrima Tranquila Silenciosa Con un nudo en la garganta Un pecho que oprime El pecho oprimido Digo yo ¿Verdad? Y él lloró Ese llanto interno Esa angustia interna Pero en Lucas 19 En Lucas 19 En medio de esa procesión Cuando Jesús veía a la gente Gritar alabanza Osana Veía los mantos Veía las palmas En el suelo ¿Verdad? Él no lloró Da crudo Él En Lucas dice En el capítulo 19 Que la palabra era Clayo Clayo Y ese llanto Era un llanto fuerte Era un lamento Es ese llanto Que no puedes soportar Es cuando te sale un gemido Es cuando Te vas a la pieza Porque te arrancas Porque no quieres Que te escuchen llorar ¿Está bien? Ese fue el Clayo ¿Está bien? La palabra que usó Lucas 19 Es lamento Clayo Señor Señor 40 años después Esto va a ser destruido Señor Este es el año 27-30 Cuando yo me bauticé Estoy llegando al año 30 Padre Y esta gente En tres años y medio No quiere entender Quieren cosas materiales Pero no te quieren a ti ¿Está bien? Y Jesús En su corazón En su mente Espesa Un llanto Un grito Un alarido Una angustia Hizo todo Para salvarlos Pero ellos No quieren dejarse salvar Y que hace Jesús Sabe que el que arroja El manto No es sincero Quiere cosas materiales Sabe que el que arroja La palma ¿Verdad? Es un emocionalismo Pero no cree en él Porque dentro de poco Va a estar gritando Crucifícalo Crucifícalo Y de la garganta de Jesús Del estómago Digo yo Sale un llanto Un grito de desesperación De no poder salvarte De no poder salvar A tu hijo A tu hija A tu esposo A tu esposa De no poder salvar Aquellas personas Que no se dan el tiempo Para estudiar la vida De que vivimos En un tiempo tan especial En que no tienes tiempo Tienes que hacer Un llamado directo Porque tienes poco tiempo Para formar un carácter En un grito de dolor De un pueblo Que se le dio todo La ley Los profetas La nube en el desierto El maná Se le dio todo Y sin embargo Se van a perder Y que 40 años después Todo eso iba a ser destruido Y no iba a quedar Piedra sobre piedra Porque nunca entendieron Nunca entendieron Y este espacio De los 40 años Algún día invítame Para que lo podamos Juntos estudiar Es cuando Jesús dice Démosles un poco Un año más Pasó con una higuera Señor permítelo Un año más Y volvieron al año siguiente Y esa higuera No había dado frutos Y ahí es cuando Jesús dice Cortarla Algún día invítame A este tema ¿Está bien? ¿Qué pasaba aquí? No era un da crudo Era un clayo Un clamor Un grito De que no le permitieran Salvarlo De que no creyeran en él Y la última frase En blanco Dice Usted casi lo puede Escuchar Cuando dice La palabra Crayo Y por qué Jesús lloró ese día Y ahí están Las dos razones Sinceridad No lo conocieron Mi pueblo Se perdió Por falta de conocimiento No entendieron Se quedaron Con religiones Con títulos En la Cualquier iglesia Da lo mismo No es que Mire Yo adoro a mi manera Y eso ocasiona Un clayo Un grito de dolor En el corazón De Jesús Tanto que en la cruz Tuvo que decir Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen No entienden ¿Está bien? Mira lo interesante Perdón que lo diga Con ganas Pero a mí Me emociona Me molesta Tener que ver Escenas tan cruentas Del hombre Dios Llamado Cristo Jesús Esta frase Es muy marcada Usted nunca Conocerá la paz Hasta que se entregue A Jesús Usted nunca Conocerá la paz Hasta que se entregue A Jesús ¿Por qué? Lucas 19 ¿Qué dice En Lucas 19? Que rechazar A Jesús Lleva a un Terrible juicio Cuando tú vas A la Biblia En Lucas 19 Jesús dijo Que él Les daría La paz ¿De acuerdo Cuando comenzamos? Pero no esa paz De la libertad Del mundo romano No esa paz De la libertad Solamente de una enfermedad Esa paz No solamente De vencer al enemigo O de multiplicar Los panes Los peces No Esa paz De que tu vida Está escondida Está escondida En la palma De Cristo Jesús De que tú tienes En el cielo El mejor De todos los abogados Y que Ni aunque Duerma El sueño De la muerte Cuando él venga Te levantará Resucitará ¿Está bien? Esa paz Es la que él le quiere Entregar a cada persona Siempre me acuerdo Y perdón que lo recuerde Un día me invitaron A una población Muy complicada En Valparaíso Específicamente Valparaíso Alto Una población Muy conocida Porque había allí Mucha drogadicción Y una familia Me dice Pastor por favor Acompáñenos Yo venía recién llegando Estuve cuatro años En ese lugar Y siempre me acuerdo Porque yo dije Está bien hermana ¿Dónde la pasa a buscar? Porque ella me dice Pastor no vaya solo Pase a buscarme Y yo la pase a buscar Subimos al auto Y me daré Esta indicación Pastor por favor Ponga su Biblia Ponga su Biblia Arriba ¿Verdad? Ahí donde usted maneja Que sea visible ¿A dónde vamos? Y yo me acuerdo Que puse mi Biblia Yo manejé hasta Bien alto Poblaciones arriba Había una copa de agua Una torre Llegué allí Y vi mucha gente Parada en las esquinas Que nos observaba Pero cuando reconocieron El que iba al lado mío Y a la esposa Que iba atrás Cuando vieron que Yo iba bonito Bien vestido Pero que llevaba una Biblia Se dieron cuenta Que yo era pastor seguramente Me dejaron entrar Llegué a un lugar Me bajé Una casa grande Bonita Y me dice Pastor Ella lleva mucho tiempo Agonizando Ella casi Yo diría Que vive muriendo No puede morir Yo entré Me llevaron Donde esa abuelita Y me di cuenta Que por allí Habían pasado Muchas religiones Muchas personas Muchas personas Religiones Religiosos Cuando llegué allí Ese día andaba Con mi esposa A mí me gusta Andar con mi esposa En momentos especiales Llegué allí Y miré a la abuelita Delgadita Puros huesitos Su piel Pegada A sus huesitos Cuando yo llegué Oré Repetí promesas De la Biblia Y ella volvió Su rostro hacia mí Yo tomé su mano Y le dije En voz alta A mí me decían Que no se movía Me decían Que no entendía Me decían Que ya no entendía Que no entendía Por qué tanto tiempo Había durado meses En esa condición Y yo le dije Es tiempo de colocar Su vida en las manos De Dios Si Dios la quiere levantar La va a levantar Si Dios quiere Que baja el descanso Va a bajar el descanso Pero por favor Si hay algo Que impida Que esto sea así Por favor Colóquelo en las manos De Dios Si hay algo Que no haya arreglado Antes Dígaselo a Dios Si hay algo Que no hizo antes Por favor Dígaselo a él Tomé su mano Y oré Y yo me acuerdo Que mientras oraba Cayeron Gruesas lágrimas Porque yo me acuerdo Que la miré Oré con ella Pero oré Como ora el mundo hebreo Con los ojos abiertos Mirando arriba Y con las manos en alto Solo que yo En aquel momento Tenía mi mano Tomada de su mano Una mano delicada Fría Y yo tomé esa mano Oré Vi que mientras me miraba Caían gruesas lágrimas Y en un momento Yo cerré mis ojos Hasta que sentí Un movimiento en ella Yo terminé de orar Abrí mis ojos Y la familia me dice Pastor Me dice Pastor Murió Y la mujer Dejó caer su rostro Y murió Sus ojos estaban abiertos Con mis dedos Cerré sus párpados La familia no podía entender Yo tampoco Yo solo leí Biblia Solo leí Promesas Y ella descansó La palabra de Dios Tiene poder No eres tú El inteligente No eres tú el capaz Es la palabra de Dios Y cuando tú permites Que la palabra de Dios Hable La palabra de Dios Tiene el poder Yo me acuerdo que Había Una tremenda camioneta Fuera Que no entendía Cómo en esa población Había una casa tan grande Y una tremenda camioneta Un nieto se largó a llorar Yo me acuerdo Que le dije a alguien Vaya al consultorio O al médico Que lo atiende Y dígale Llámelo Y dígale lo que ocurrió Yo espero aquí Y yo esperé Hasta que llegó el profesional Dieron el certificado Ella descansó Yo me acuerdo que El hijo Por nido Grande Una tremenda camioneta Fuera Me dice Pastor Por favor Creemos que usted Atiende el funeral No otro Usted Sabe que en ese funeral Yo me acuerdo Fue el día siguiente El tiro Fue el día siguiente Y yo me acuerdo Porque en ese funeral Mira lo que te voy a contar Yo llegué Allí Y de allí Al Cementerio Había camionetas Que llevaban globos Y todo esto que la gente hace ¿No? Oré en la salida Llegamos al funeral Y cuando llegamos al funeral Yo vi Que había cerveza Y tiraban cerveza En el ataúd Tiraban cerveza Encima del ataúd ¿Verdad? Y a mí no me preguntaron nada Tú conoces gente Que hace cosas Y no pregunta Y me acuerdo que uno De mis líderes Que era Cercano a uno de ellos Se acerca al líder De ellos Y le dice Conversate con el pastor Primero Y él muy humilde Porque era alguien Que tenía mucha jerarquía En aquel lugar Tú me entiendes ¿Quién era? Le dice Perdón pastor Mil disculpas Hasta habían Encendido Un cigarrillo Un pito Y habían fumado Un pito En honor De la persona Que había muerto Y alguien le dice ¿Por qué hacen esto? Hay jóvenes Hay niños Mira el ejemplo Lo que da Permite que el pastor Dirija Yo dirigí Hice el funeral Fue bajada En el momento Pusieron las flores Y yo me fui de allí ¿Por qué? Porque esa mujer En el último momento De su vida Descansó Y descansó en Jesús Se tomó de la mano De la promesa Que hay un salvador Porque rechazar a Jesús Te lleva a un terrible problema A un terrible aflución Siempre me acuerdo De momentos como estos En diferentes lugares Pero mira No quiero detenerme Mucho en esto ¿Por qué ocurrió La destrucción De Jerusalén? ¿Tú crees Que a Jesús Le agradó Que fuera destruido Jerusalén? Si él mismo Mandó Que la construyeran Tú no necesitas Templo Si Dios no está allí Tú no necesitas Casa Esposa Ni hijos Si Dios no los eligió Si Dios no está allí Porque lo vas a perder Al final Algún día La destrucción De Jerusalén Fue la consecuencia Que Israel Experimentó Por rechazar A Jesús Como le decía Y Jesús Lo sabía Cuando estaba llorando En ese momento Él estaba Sabiendo Que 40 años Después Un emperador Un rey Iba a mandar A un general Y en un Tremendo Desastre Jerusalén Iba a ser destruido Con mucha pérdida De vidas Y con mucho sufrimiento Y la destrucción De Jerusalén Fue la consecuencia De que Israel Pueblo del Antiguo Y Nuevo Testamento No aceptaron Al Mesías No lo aceptaron Es triste Hablar de Israel Y perdón que lo diga Lo tuvieron todo Todas las oportunidades Dios les enseñó Mandó familia Mandó profetas Mandó enseñanzas Mandó hijos A los colegios Salventistas Mandó amigos Que conocían La palabra de Dios Conocían la Biblia Pero siempre quedó Para después Y vino el Mesías A los suyos Vino y los suyos No le recibieron No le recibieron Y cuando Jesús estuvo No le aceptaron Querían un libertador Querían un médico sanador Pero no querían Un señor Hacer su voluntad Si usted pasa Toda la vida Mira lo que está En esta diapositiva Si usted pasa Toda la vida Y nunca reconoce Que Jesús es Dios Y que él Es su única esperanza De salvación Experimentará El mismo tipo De juicio terrible Que experimentó Jerusalén El mismo juicio terrible Llegará a su fin Sin vuelta Porque Dios quiere Que formes un carácter Capacidad De tomar decisiones Dios te necesita Quiere que tú le enseñes Al hijo A la hija A la esposa Quiere que tú le enseñes Al vecino Que hay un salvador Que la vida No es 40 50 80 años La gente dice De algo hay que morir No, si no tienes que morir Vas a dormir Yo tengo un amigo Que él me dice así Pastor Yo soy inmortal ¿Por qué? Sí Porque yo creo en Dios Puse mi familia Mi confianza en Dios Yo me caí De un helicóptero Yo me caí Choqué con una moto Con un camión Y el Señor me permitió Vivir para poder aceptarlo Yo soy inmortal No porque no vaya a dormir No, porque yo acepté A Cristo Jesús Y él dice Yo soy inmortal Porque yo creo en él Y puso su vida En las manos de Dios Es una inmortalidad Condicionada A creer en él ¿Por qué le pasó Lo que le pasó Al pueblo de Israel? ¿Por qué le pasó Lo que le pasó A Jerusalén? Muy simple Sí Jerusalén Los judíos Perdón que lo diga Tu amigo Tu vecino ¿Por qué no? Tú mismo Pasas toda una vida Pero nunca reconoces Que Jesús es Dios Nunca reconoces Que él Es tu única esperanza Es esperanza De salvación Nunca vas a experimentar La salvación Pero sí vas a experimentar Que algún día Cuando él venga Habrá juicio Y de ese juicio No te podrá librar nadie Y al igual que Jerusalén Y perdón No es meter miedo A mí no me gusta Meter miedo No me gusta Si Dios quiere que lo ames Te quiere salvar por amor ¿Por qué tienes que temer? Si 366 veces La Biblia dice Todo lo contrario Dice que el perfecto amor Es que afuera el temor ¿Por qué tienes que estudiar Para la prueba Última hora? Y sentir el temor De la prueba Si has tenido un mes Para estudiar ¿Se entiende? ¿De qué porte estudió? Si usted pasa Toda su vida Y nunca reconoce Que Jesús es Dios Y que él Es su única esperanza De salvación Experimentará El mismo tipo De juicio terrible El pueblo de Israel No formamos a los hijos No formamos a las hijas No preparamos un pueblo No llamamos a la gente sincera ¿Está bien? Hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos El pueblo de Israel No reconoció El tiempo De la visitación Del hombre Dios Llamado Cristo Jesús Y cuando él vino a ellos A lo suyo vino Y los suyos No le conocieron Muy pronto El Mesías viene de nuevo Tú tienes que reconocer El tiempo De la venida de Dios Tú tienes que reconocer El tiempo En el que tú y yo Estamos viviendo Tú tienes que entender En el momento de la historia En que estás viviendo Tú tienes que formar Un carácter Tomando decisiones Por la palabra de Dios Tú tienes que conversar Con tus hijos Con tu esposa Con la familia Que es tiempo Porque es el tiempo De la venida De Cristo Jesús Mira lo interesante De esto Jesús es Dios Él es Rey Él es el Mesías ¿Será que Reconocemos esta verdad? ¿Será que podemos Confiar En esta tremenda verdad? El pueblo de Israel Falló Pero porque El pueblo de Israel Falló ¿Será que tú y yo Tenemos que fallar? Si ellos nos dieron Ejemplo De por qué Se equivocaron ¿Tú vas a cometer El mismo error? Porque la Biblia Dice así Lo que está escrito Antes Para nuestra enseñanza Se escribió A fin de que Por la paciencia Y la consolación De las escrituras Tengamos esperanza Cristo Jesús Humilde de siervo Y aún en la condición De hombre Se humilló Entre los hombres Y pagando el precio En la cruz de Cristo ¿Qué hizo él? Bajo el precio Me redimió ¿Qué hizo Jesús En la cruz de Cristo? No te pierdas Semana Santa Porque Cristo En la cruz Pagó la muerte eterna No murió De los clavos De las manos No murió De la danza En el costado Porque ya estaba muerto No murió De los clavos En los pies Ni de la corona Que fue incrustada En su cabeza Por los golpes De palo encima No murió Por los golpes De puño Que le deformaron El rostro No murió Porque le arrancaron El vello Su barba Con las manos No murió Por los escupitajos En su cara No murió Por los insultos Y la falta De reconocimiento No murió Por eso Él murió Por tu pecado Y murió Por mi pecado Y duele Cuando Decimos Murió por todo No, no, no Murió por mí Murió por ti Pon tu nombre Jesús es Dios Él vendrá Como rey Entró en un pollino Rey humilde Para pagar un precio Pero la próxima Vez que venga La Biblia dice Que vendrá Como rey de reyes Y señor de señores ¿Será Que reconoceremos Esta verdad? ¿Será que podemos Entrar en comunión Con él a través De su palabra? Mira lo interesante ¿Será que Estamos listos Para reconocer Que él viene pronto? ¿Será que estamos Listos a prender Televisión Y darnos cuenta De la guerra Rumores de guerra Hambruna Pestes Que falta muy poco tiempo Y que él solo Está esperando Que tú y yo Nos preparemos Porque a lo mejor Tú y yo No estamos preparados Y es tiempo De tomar decisiones Como familia Para prepararnos Para esa segunda venida No es tiempo De hablar en serio Con el hijo Y con la hija No es tiempo De preparar la iglesia Para momentos como estos No es tiempo De conversar Con el amigo Y el vecino Invito a la Semana Santa A temas trascendentales Como estos ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Que estamos listos? ¿Ahora? Si él viniera hoy Aquí y ahora ¿Tú estás listo? Yo estoy listo Estamos listos Para reconocer Que él muy pronto Viene en las nubes De los cielos Y esto es lo trascendental Apocalipsis capítulo 3 Versículo 20 Dice Abra La puerta De su corazón Hay mucha gente Que dice No, yo soy cristiano Gloria a Dios Tira palmas Coloca mantos Pero lamentablemente En los dos puntos Que vimos hoy en día Falta discernimiento Falta entendimiento De reconocer realmente Lo que Dios hizo por nosotros Falta discernimiento Para reconocer Que estamos justo antes De la venida De Cristo Jesús Falta discernimiento Para buscar No solo un salvador Sino entrar en relación Con un Señor Que puede salvarme No es tiempo De abrir la puerta Del corazón Y permitir Que Jesús reine Y que este Rey de paz Me dé la paz Que solamente Él me puede dar En un mundo Que solo hay guerra Que solo hay pestes En que da miedo Salir a la calle En que las ciudades Grandes te roban Te quitan los vehículos Violaciones Tú sabes lo que sucede ¿No? Pero en toda la Biblia 360 y tantas veces Dices No temas Yo estoy contigo No desmayes Yo soy tu Dios Porque Él te puede dar Aquella paz Que solamente Él Te puede dar Yo te quiero invitar Y antes de que nos despidamos Con una oración Yo te quiero invitar Para el tema de mañana Mañana domingo Que es domingo de Ramos Vamos a adelantarnos Y el tema de mañana es Una higuera Sin frutos ¿Qué cosa? Una higuera Sin frutos Y Jesús tuvo hambre Fue a buscar Y no había ¿Qué simbolismo tiene? ¿Qué significa? ¿Era tiempo de frutos? ¿De qué está hablando? ¿Por qué significó? ¿Cuánto tiempo le dio? ¿Qué significado tiene? Es el tema de mañana Pero el tema de hoy Si no aceptas el de hoy ¿De qué sirve el mañana? Yo siempre digo Hoy Podrías haberte lo perdido Mañana no te lo puedes perder Pero ¿Sabes qué? De Biblia De la palabra de Dios No te puedes perder nada No te puedes perder nada Todo es imprescindible Porque tienes que tener Un encuentro Con el hombre de Dios Llamado Cristo Jesús Es tiempo de que entre Pero no a Jerusalén Es tiempo de que entre A tu vida A tu corazón Te ayuda a vencer Ese problema Ese conflicto O esa tendencia Es tiempo de que tomes decisiones Y decidas de una vez por todas ¿De qué lado estás? Es tiempo de que converses Con la esposa Con el esposo Es tiempo de que converses Con los hijos Es tiempo de que decidan Dónde van a pasar Las vacaciones Por la eternidad Es tiempo Es tiempo De ver A Jesús Vamos a buscar Una palabra De oración Gracias por cada uno De aquellos que están conectados Mañana Queremos comenzar Un poquitito antes Hoy día Hay fallas técnicas No nuestras Que tuvimos que reiniciar Un link En YouTube De nuevo No era un problema nuestro No era un problema de los cartes Y de los videos Mañana intentaremos solucionar eso Para no volver a cometer esos errores Pero queremos que nos acompañen Los niños Diecinueve Treinta horas Los adultos Veinte horas Para que volvamos a tener Un momento de meditación Y un encuentro Con el hombre de Dios Llamado Cristo Jesús Vamos a buscar La palabra Del Señor A través de la oración Buen Dios Buen Padre Que estás en los cielos Señor Permítenos Abrir la puerta Del corazón No de Jerusalén Permítenos Reconocerte No como un salvador Solamente Sino también Como el Señor Aquel que tenemos que Hacer las cosas De acuerdo a tu voluntad Señor Cuida a ese esposo A esa esposa A ese hijo Señor Las familias Que representamos Señor El tiempo En el cual Nos tocó Unir Y queremos Señor Que tu paz Tu bendición Nos acompañe Señor Danos la confianza La seguridad De que tú Estás con nosotros Señor Conocemos gente De los campos Que está teniendo Problemas con el agua Queremos que llueva Señor Señor Hay gente Que está teniendo Problemas Porque sus animalitos Están siendo devorados Por animales Señor Protégelos Señor Protégelos Señor Hay gente De los campos Que está necesitando De tu ayuda Y queremos que Estás con ellos Señor Queremos inaugurar Un templo Queremos reconstruir Otro Señor Queremos prepararnos Para cuando duele Señor No somos capaces Pero ayúdanos Porque somos más que vencedores En Cristo Jesús Señor nuestro Señor Danos tu paz Tu bendición Porque lo pedimos No porque nosotros Haya méritos Sino que lo pedimos En el poder Del nombre De Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Que el Señor Que el Señor te bendiga Y nos vemos El día de mañana De nuevo En un programa Tan especial Como este Que el Señor Te bendiga Que el Señor Él carga su cruz Sobre sus hombros, el precio del amor, Él fue juzgado, condenado a morir, y en su faz, las marcas de sufrir, clavos en tierra, sangre a derramar. El Rey del infinito, en la cruz se humilló, inmenso sacrificio, de vida al pecador, se entregó, en mi lugar me amó. Sin yo merecer, restauró, lo que un día quebré, más resucitó y hoy Él vive. Yo no soy digno de ungir sus pies. Más hoy decido su voluntad de hacer Toca hoy mis ojos para que vea tu luz Guíame al camino donde pueda ver tu cruz Se entregó en mi lugar Me amó sin yo merecer Restauró lo que un día quebré Más me suscitó y hoy él vive Soy restaurado en Cristo Soy nueva criatura La infinita gracia me alcanzó Soy restaurado en Cristo Soy nueva criatura La infinita gracia me alcanzó Se entregó en mi lugar Me amó sin yo merecer Restauró lo que un día quebré Más resucitó y hoy él vive Se entregó en mi lugar Me amó sin yo merecer Restauró lo que un día quebré Más resucitó y hoy él vive Más resucitó y hoy él vive Más resucitó y hoy él vive